Tras tres años de exitosa cooperación, la Universidad Politécnica de Valencia y la Plataforma de Cursos Online Gratuitos, EDEX, han renovado su acuerdo de colaboración. En esta plataforma, la UPV es la quinta institución del mundo en número de cursos, solo superada por Harvard, Microsoft, el MIT y la Universidad de Delft, y es la primera del mundo en cursos de español. La UPV es un increíble socio de EDEX, tienen una facultad asombrosa y son innovadores reales. UPV ha creado más de 50 MOOCs en la Plataforma de EDEX y solo hay cuatro o cinco universidades de las 130 asociadas que hayan creado tantos programas. Fundada por la Universidad de Harvard y el MIT en 2012, EDEX cuenta con más de 90 socios en todo el mundo. Su director, Ana Nagarwal, ha aprovechado su visita a España para explicar personalmente cuál es el futuro de la plataforma y cuál es el papel que tendrá la Politécnica de Valencia. La generación de contenidos y cursos en castellano será la línea estratégica prioritaria a desarrollar. Nos está explicando las tendencias de EDEX en los próximos años, por dónde va a ir, los microcursos, los micromasters, el intercambio de materiales, en especie de universidad EDEX. Y bueno, nos lo va a explicar de primera mano para invitarnos a participar y bueno, nosotros pues queremos estar ahí con lo que son las mejores universidades del mundo en esta materia. La UPV lanzó su primer curso MOOC en 2013 a través de su propia plataforma y cuenta ya con más de 60 cursos y un millón de suscripciones. Esta cifra sitúa a la Universitat Politècnica de València como la que más MOOC oferta de toda España y la cuarta de las universidades europeas.